Hola damas y caballeros, chicos y chicas, bienvenido a un nuevo video. Soy Darnes, un protograma maestro, y hoy voy a hacer un cómo subir de liga algo distinto, algo extraño. Porque hoy en vez de hacer el análisis comprensivo, de ver toda la partida y ver qué onda, simplemente nos vamos a detener en el error principal que cometió el jugador y cómo lo puede arreglar. Yo creo que esto es un mejor uso del tiempo de todos nosotros, mi tiempo, el tiempo de ustedes, y también es una forma más eficiente de hacer estos videitos. Ahí me dicen qué opinan en la sección de comentarios. Yo estaré atento mientras esta cosa intenta abrir el juego, porque la primera repetición que tenemos es de un parche relativamente antiguo. No sé si escuchan el sonido, si pueden ver algo. Ah, ya, perfecto, aquí estamos. Ok, esta primera replay me la envió Coaguluman, que me dijo que era un protos diamante, me parece. Y me habló de que él tenía un problema en esta partida debido a que se comió una lean de Stalkers, y me preguntó cómo podía defenderlo. Ok, no voy a mostrar el correo porque ya lo cambié por otro, así que lo siento. Pero van a tener que confiar en mí, Coaguluman me dijo que le hicieron una lean con Stalkers, y quiere saber cómo defenderlo. Me dijo que abrió de forma estándar, con dos portales y una robótica, y que hizo una presión con Stalkers. Ahora, entonces, tenemos que buscar el momento crítico en el que perdió. ¿Cuánto duró esta partida? 5 minutos, maravilloso. Aquí ya empezamos mal, porque scauteó súper temprano, al parecer después del primer pilón. En protos vs protos, no quieres scautear tan temprano, porque le das una ventaja económica ligera a tu oponente demasiado temprano, lo cual tiene repercusiones a largo plazo. Ok, significa que todo lo que hagas va a estar un poquito más lentito que lo del oponente. Por eso, en general, uno scautea después de hacer el segundo portal o la cibernética. Por cierto, también sirve para defender quesos el no scautear tan temprano, ya que vas a tener más minerales para poder hacer más cosas. En cambio, si scauteas temprano y ves que te viene, pero no tienes los recursos para defenderlo, pues te complica la partida. Otra cosa que me llamó la atención de esta partida es el hecho de que está contra Petit Drogo, y al parecer es el Petit Drogo de verdad. Miren, tiene como 300 de APM, el nombre es legítimo y el color es naranjo, lo que significa que probablemente eso fue una partida personalizada, ya que en el ladder solo puede ser rojo y azul. Ok, así que quizás es el Petit Drogo de verdad, y se lo encontró en, no sé, una Open Cup de la ISL o algo así. ¿Puede ser? ¿Puede ser? Diamantes contra GM sucede muy comúnmente en ese tipo de torneos. Fíjense cómo se terminó la cibernética, pero aún así no empieza los portales sino hasta unos cuantos segundos más tarde. Entonces, anda como medio lento, medio trabado, tiene un chingo de cronobus que no ha gastado, lo cual obviamente afecta su economía porque sus sondas se han hecho más lento que la de su oponente, y este tercer pilón está un poquito atrasado. Aquí como que vuelve a hacer sondas, y no sucede nada muy interesante, hace la robótica abajo, con lo cual yo estoy en desacuerdo, deberías hacer la robótica arriba, si todavía no vas a hacer el nexo. Me gusta esta batería, pero no me gusta el hecho de que la batería está atrás del pilón, entonces el pilón está expuesto y listo para morir. Aquí sucede un momento medio incómodo de Stalker vs. Stalker, pero al final no importa porque ambos pierden un Stalker, y no pasa nada más. Fíjense todo el tiempo que esta robótica no ha hecho absolutamente nada, no ha hecho un Observer, no ha hecho inmortales, de hecho empezó un concilio antes de hacer uso de la robótica, entonces me pregunto yo, ¿para qué hicimos la robótica tan temprano y retrasamos el nexo? Si al final no íbamos a usar la robótica. Esa es la duda que me surge. Aquí viene una presión por parte de, supuestamente, Petit Drogo. ¿Por qué una presión? Fíjense, está haciendo sondas, está haciendo un Stargate, entonces todavía está macreando. El tema es que tiene un portal proxy y unas cuantas unidades del portal, y entonces, aquí es cuando resulta que haber usado la robótica habría sido relativamente útil. ¿No lo creen? Si hubiéramos tenido un inmortal en este momento, en vez de un portal o una forja que nos estamos ocupando, probablemente podríamos haber defendido sin mayores inconvenientes. Debido a que nos envían hacia arriba, terminamos perdiendo el nexo, terminamos perdiendo la robótica, el inmortal que eventualmente se construye, y la partida sin que haya sucedido nada muy útil, además de que obviamente vinieron las aetas con oráculo a matar las sondas. Entonces, ¿por qué perdió Coágulo Man? Porque no hizo un inmortal. Así de simple. Su orden de construcción iba por cualquier lado, no hizo nunca un inmortal con su robótica, ¿qué otras cosas podríamos decirle? Que no hizo Sentry, entonces nunca tuvo forma de escautear a su oponente con alucinaciones, su primer scout se fue y nunca más volvió a escautear con nada, nunca mandó un Observer a escautear, que yo sepa dónde está el Observer, ahí está, recién realizando su travesía, pero ya estamos muertos, así que no importa. ¿Ok? Esa sería entonces la primera partida del día de hoy, y ahora tenemos que esperar a que el jueguito se vuelva a abrir, porque esta cosa de los parches es una pesadilla, cambiar del juego a un parche antiguo y después de vuelta al juego, se demora un chingo. Un chingo. Ya, ok. El siguiente correo, a ver, el primero era Saber Light. Él era, Coágulo Man era Saber Light. Ya, sí, perfecto. El siguiente correo era de Timarius, un ranke TVZ. Ya, perfecto. Entonces, mientras me meto a esta partida, submarino creo que es. A ver. Sí, ahí está. Siguiente partida. Pum, el correo de Timarius. Ya, este correo igual decía un par de cosas interesantes. Timarius, un ranke TVZ. Entonces, con un ranke, creo que se refiere a que Lideral no tiene liga, y entonces, frente a la duda, lo voy a categorizar como bronce. Lo voy a valorar como si fuera un bronce. Hola Don Darnes, quisiera que analizaras mi replay para darme un correspondiente feedback para mejorar mi juego. Abro con un pseudo intento de Reaper Expand, y luego intento un drop tardío de Helions, pero en el momento que le mato a los obreros al ser, los míos están muriendo por mutas. ¿Cómo puedo responder ante eso? No me dio el multitask ni la experiencia para hacer responder, o saber leer el juego del oponente. Saludos estimados, que tenga buena tarde. Ya, entonces, súper educado, Lord Timarius, mi Lord, disculpe, está bien. Si se fijan, él solito se respondió sus propias preguntas. Porque él dice, uno, abro con un pseudo intento de Reaper Expand, entonces yo de inmediato concluyo que abrió mal, hizo mal su apertura, porque por algo dice pseudo intento. Puedes arreglar tu apertura, quizás eso te ayude. Después dice, intento un drop tardío de Helions. Dice ahí clarito, tardío, ¿qué tal si lo hacemos temprano? ¿Qué tal si lo hacemos a tiempo? No lo sé. Yo creo que, si arreglamos esas dos cosas, quizás hubiéramos ganado la partida. Vamos a ver la partida y averiguarlo. Entonces aquí tenemos a Lord Timarius, Timarius séptimo, que solo envió dos CVs, ahí está, tres CVs en el gas, un poquito tarde. Puso muy tarde los CVs en el gas, así que no le alcanza para el Reaper. Y, si se fijan, en vez de comenzar el comando orbital, empezó otro CV. Y en vez de empezar la expansión, empezó un Supply Depot. Entonces, evidentemente, no sabe para dónde va la micro con su apertura. ¿Ya? Si los primeros dos minutos de la partida no te salen bien, es un poco difícil juzgar el resto de la partida, porque el inicio tiene un efecto dominó muy importante. ¿Ya? Como lo que le pasó a Loro Protoss, de que no tiraba el Cronobus, de que su producción de sonda era una piola. ¿Ya? Pero no gastaba los Cronobus, se cauteó súper temprano. Todas esas cosas influyen más adelante. Bien, adelantemos esto. ¿Dónde está la Factory? En general, estas aperturas con Drop de Helions sacan una Factory cuando tienes 100 de gas. Ya tienes 100 de gas, ya tienes el mineral. ¿Dónde está la Factory? Lo otro que también hacen es hacer un reactor para poder hacer Helions de A2. ¿Ok? A veces lo hacen, a veces no. Puede ser un reactor temprano. En general, es lo que hace un Terran después de hacer un Marino. ¿Qué está haciendo? Está migrando el Reaper. Y como está migrando el Reaper, no está produciendo ni la Factory, ni el Starport, ni el reactor del Barracks, no está tirando mulas. Así que, todo esto está colapsando. Bien, finalmente volvió su atención y empezó una segunda barraca. Por lo tanto, el Drop de Helions va a llegar el día del Nispero. Continuamos observando. Finalmente, comienza la Factory. Todavía no hay un comando orbital acá en la base natural. Sigue haciendo Marines raudamente. Tiene 8 Romil de energía en el centro de comando. Tiene 3 Helions en cola y no está haciendo ninguno porque quedó Ultra Supply Block. Luego viene un Starport. Súper tarde. Lo cambia con el reactor. Ya perfecto. Combat Shields y Steampack en cola. En general, uno primero empieza con Steampack y luego saca Combat Shields. Por si acaso. Y su ponente ya tiene mutas así que estamos muertos. Estamos absolutamente muertos. Absolutamente muertos. O sea, no sé si 100%, pero bastante cerca 100%. Entonces, ¿qué tips le podemos dar a este Terran para que no se muera de nuevo? Si se fijan, su Drop con 4 Helions y una Medivac llega al mismo tiempo que el Zerg ya tiene 9 Mutaliscos. Es decir, el Zerg hizo 4 gases, dronió en sus bases, sacó la Layer, sacó la Spira, hizo las mutas antes de lo que el Terran pudo hacer una Barraca, una Factory, un Starport, Helions y Medivacs. Lo cual debería ser imposible. Aquí viene concentrado en el Drop y si se fijan qué pasó, no está gastando sus minerales. Ya podríamos tener 5 Barracas, las Ebays podríamos tener las listas, torretas podríamos tener listas, tenemos 8 Romil de energía en las mulas. Llegaron las Mutas, nos morimos, el Zerg se devolvió por el F2, siguen las Mutas, estamos muertos y nos dijo GG. Ok, Lord Timarius, hasta ahí llegó el tema de Lord porque nos dijo GG, pero está bien, no me importa. Entonces, ¿cómo arreglamos a este Terran? Gran pregunta. La respuesta es muy simple. Primero, que haga bien los primeros 2 minutos de la partida. Ok, entonces si sabe, Supply Depot al 14, Barraca al 16, Gaza al 16 o 17, Comando Orbital al 19, Conripper al 19, al 20 tienes que hacer el Centro de Comando abajo, después haces el Supply Depot, después haces la Factory, el segundo Gas, un Marine, después del Marine es el Redactor y bla 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 bla. Si puedo hacer los primeros 2 minutos de la partida bien, estamos al otro lado, ¿verdad? Lo otro es, ok, me da igual si al inicio no te sale bien, no te va a salir perfecto quizás, esto no me importa, no me importa si haces, no sé, el Command Center al 21, qué sé yo, el Reaper a los 80 de Gas sino al 50, no me importa si no te sale perfecto, pero una cosa es que no te salga perfecto y otra cosa es hacer doble barraca, retrasar tu Factory 2 minutos, retrasar el Starport y después decir que tu apertura fue un Drop de Helions, porque eso era cualquier cosa menos un Drop de Helions, si quieres hacer el Drop de Helions probablemente vas a hacer la barraca y en cuanto esté lista vas a hacer la Factory y en cuanto esté lista vas a hacer el Starport y luego vas a hacer Helions desde la Factory y una Medivac en cuanto se termine el Starport y vas a ir volando a dropear los Helions lo cual no ocurrió aquí, retrasaste un chingo eso, bien, aprende bien tus primeros 2 minutos de partida, si vas a hacer una apertura haz algo que tenga más lógica, que sea más fluido, si vas a hacer Drop de Helions barraca, Factory, Starport, Helion, 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 Medivac, agarrar los Helions con la Medivac y ir a dropear, ¿ya? Tercero, cometiste el pecado capital de migrar el Reaper, migrar el Reaper en tu nivel no tiene sentido, ¿ya? Solamente te hirió, ¿ya? No sé si mataste un Drone o no, sinceramente no es relevante, lo que importa es que al hacer el Reaper tu apertura se funó aún más de lo que ya estaba, entonces si ya ibas con la Factory tarde y el Starport tarde y todo eso, al migrar el Reaper se atrasó todo aún más y te pro... te hizo vulnerable a un Supply Block F. Ok, entonces esto no es nada que no se pueda arreglar viendo una replay de algún jugador pro gamer ahora que se va a terminar la Dreamhack en un rato, demás que van a liberar ese replay, ves lo que hace los primeros dos minutos, lo copias, tal cual, y si no te sale 100%, o sea, perfecto lo que hace él, da igual, lo importante es que por lo menos sigas el mismo orden, barracks, starport es algo relativamente simple de recordar, barracks, factory, starport, si vas a hacer un drop de Helions, eso es lo que tienes que hacer, si haces barracks, barracks, la factory sale el día del NIS, pero el starport sale el día del NIS, pero ahí valimos, bien, quizás lo dejamos aquí, a ver, posible hack, tan tan tan, ah, el cabro que se le olvidó mandarme la replay, ya veámoslo rápido, si es que carga, ¿cargará? no lo sé, bueno, no sé si se acuerdan de un video en el que alguien, se supone que me había mandado una replay de un hack, pero me mandó el correo y no me mandó la replay, brillante, absolutamente brillante, entonces, y ahí está abriendo el juego, veamos si es que logra proyectarse en algún momento de la vida, mientras esperamos eso, vamos a leer el correo antiguo, donde me dijo, era un TBT y él se llama Gamel, ya, y él dice que su oponente siempre estaba en el lugar correcto, ya, entonces, es Gamel, el otro es Air, Air, ok, aquí estamos en la replay, vamos a verla súper rápido y ver qué tan hack es este dude, para ver si es verdad o no, empezamos con, ok, 8.000 de APM contra un poquito, ya, suicidaste un SCB, ok, no creo que eso tenga que ver con un hack, empieza el oponente con Marines, Factory Starport, ¿qué estamos haciendo acá? Factory Starport con una expansión temprana, viene el Reaper, suicidaste el Reaper, no sé qué esperabas, no veo nada de otro mundo, después viene con un push a una base, y nuestro amigo aquí, Gamel, no tenía visión, no tenía el Reaper aquí en el medio del mapa, porque lo suicidó, así que no sabía por dónde le venían, por lo tanto, se va a comer el push, lo otro es que el tanque, atrasó el tanque por hacer un ciclón, así que el tanque quizá esté fuera de posición, veamos en qué termina esto, absolutamente el tanque está fuera de posición, te lo puse en modo de asedio en vez de empezar a pegarle de inmediato los tanques del enemigo, diablos, quiero decir diablos, bueno, este video ya no es para niños, ok, lograste defender, te felicito, estamos súper, estamos bien económicamente, el problema quizá podría ser que estamos atrás en tanques, pero en general yo diría que estamos ok, ya, veamos la visión de este loot, a ver si es que hace algo hack, que tiene doble command center, pareciera que vio a ese marine, eso fue raro, vamos a observarlo, a ver, hijo de su madre, a ver, devolvámonos al ataque, veamos su cámara, thinkin emoji, miren, esta es la cámara del air, del supuesto hacker, aquí están las unidades de, 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 ¿cómo se llama este dude? gamel, mira el cochino Larry, dios mío, ya, veamos qué más sucede, mi, si, este es un hacker, dios mío, qué asqueroso, esto es lo que llamaríamos un map hacker, alguien que tiene visión de el mapa, no sé si tiene visión, o sea, de hecho, por cómo moví la cámara, yo siempre he tenido la idea de que existen como hacks que solamente demuestran como la producción o el minimapa, este dude tenía visión completa, o sea, la neblina, esta cosa, fog of war, como se dice en inglés, no le afectaba en nada, qué asqueroso, absolutamente asqueroso, sí, confirmo, confirmo plenamente que este dude es un hacker, lo sentencio a reportarlo, y que Blizzard nunca lo banee, porque ya no les importa, bueno, dicho eso, de todas formas, aquí no sé qué liga, ¿qué liga de este dude? a ver, diamante 2, ya, ok, de todas formas, tú ibas bien, aquí tienes una ventaja, pero fíjate cómo le regalaste la cuarta, o sea, tú, ya, entiendo que no tienes hacks, recuerda, no tienes hacks, entonces, ¿qué tienes que hacer? Poner un marina aquí, un marina acá, un marina aquí, un marina aquí, un marina acá, yo sé que no eres maestro, entonces, igual es como pedirte mucho, pero, en general, en TBT, lo que más importa es el posicionamiento, y la única forma de estar bien posicionado, es teniendo visión, para saber dónde puedes posicionarte, y dónde no, así como saber dónde te van a atacar, y por dónde vienen, recuerda que la visión es una parte integral del juego, y en TBT es el doble de integral, entonces, aquí vienes con tu ejército, tu oponente ya te está esperando, porque tiene hacks, ya, te tiraste de cabeza, contra una cuestión en modo de asedio, sin tirar nunca un scan, así que te está suicidando, y te rec, te contra suicidaste, ya, perfecto, ya, este dude, es hacker, pero, no es muy bueno, a pesar de ser hacker, tú podrías haber ganado, y, la manqueaste también, bueno, no importa, lo importante es que encontramos, un hacker, sí, digamos que sí, me voy, me doy por pagado, me doy por pagado, que asqueroso, que asqueroso dudes, que asqueroso, que horrible, vivimos en una sociedad, donde la gente hace cada estupidez, encima hacker en diamante, ¿para qué quieres hackear en diamante? ¿qué, qué, 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 qué la satisfacción puedes obtener, hackeando, en diamante, o en general, en un videojuego, o sea, no vas a ganar dinero, nadie sabe quién eres, ¿para qué? eso me recuerda, que hay un par de, pro gamers actualmente, que en su tiempo, igual fueron hackers, no les voy a decir quiénes son, pero ahí les tiro, la, la cosa, chao chiquillos, que estén súper bien, si te pasó, te pareció, o piola el video, dale like, si no dislike, comentario, siempre los leo, y en general, hoy estuvimos más playa, estuvimos como tranquilito, vimos una repetición, de un produs, que no hizo un inmortal, un ternan, que, necesita aprender, aprender los fundamentos, del juego, vimos un, el hacker, y eso es todo lo que vimos, ¿verdad? eso es todo lo que vimos hoy, tendré alzheimer's, tendré alzheimer's, no, eso es todo lo que vimos hoy, ok, perfecto, adiós, up.